¡Ostia! ¡Oye, que nada más salir, una señora! Básicamente nos está diciendo que tenemos que coger un autobús ¡Sí, un camión de 18 horas! ¡Me lo pido! Yo conduzco el autobús ¡Por favor! ¡No, que morimos! ¡En serio! Es mi sueño de la infancia Conducir un autobús en este juego Antes de saber que existías el juego, tú ya señabas que me conduzco un autobús en este juego Sí, claro que sí Ahora, ahora, ahora no veo Esto es incómodo Me, 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 me duele el cuello de mirar así para atrás ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Ves? Esto conmigo no pasaba ¿No se ha roto el cristal? Así que se ha roto Hostia, se ha atravesado el cristal Sin haberlo roto Sí, sí ¡Vamos, Joe! ¡Venga, pequeño Timmy! Otro bache ¡Este! 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 No, ese no es Que hay que ir al hotel, no Va a ser mejor, va a ser mejor todavía Porque esto es un autobús que no tiene tracción ni tiene nada Creen que utilicemos un camión No era un autobús Camión, camión, camión de 18 ruedas Me da igual autobús, camión Si yo lo que quiero es destruir cosas ¡WALA, WALA! Oye, aquí cobran el aparcamiento, ¿eh? ¿Para ir gordillas o...? Déjalo aquí en las puentes Dice un señor que nos aparca Que por 5 dólares nos aparca, dice Sí, hombre ¡Ay, que me está pegando! Y que me rompa el sueldo Y que me ropa el sueldo del salpicadero, sí, hombre Albert, ¿dónde estás? Eh, robándole la cartera Un zombie Bueno, al pegar a unos cuantísimas puñaladas Yo le estaba cortando las uñas a un tío Y lo mejor de todo es que le he robado la cartera Le he quitado unos cuantos euros ¿Qué negro eres? Soy tan negro Soy tan negro Que le he robado la cartera a ese tío Y se la roba, ¿eh? Le he quitado el dinero Esos son dos matones Hostia Voy, voy, te tengo... Vale, apártate y que tire esto el molotov Vamos, me estoy yendo a otro código postal ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí al frente, ahí al frente ¿Dónde están? Que les reviento Ahí al frente, ¿los ves? Me he quemado yo y todo Ardee, ardee, ardee ¿Por qué? ¿Por la gloria de Satán? ¿Por eso o qué? Ardee El fuego purifica ¿Qué haces? Que no están muertos Se han quedado más negros que yo ¿No llevamos una zombilla esta? Por si pega mucho el soldado Hola, chicos Hola Piscinita Ay, qué fresquita Venga, hasta luego Uy, 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 uy Que estos no están muertos Que estos no están muertos Hola ¿Quién quiere pechuga? Yo me pido muslo ¿Qué? ¿Qué pasa? Bichos ¿Qué estáis aquí gritando? Se han puesto como locos los muñecos a gritar ¿Qué pasa? ¡Joder, qué hostia me ha dado! Uy, te daba a ti, como eres negro No te puedo culpar porque a mí me ha pasado contigo también, así que Esas mierdas de estar especializado en resistir O sea, que eres tank Sí, sí, me estoy diciendo tank o algo Aquí hay un segurata que dice no sé de qué no se puede entrar Le doy, ¿no? Me enseñaré tus credenciales Enseñaré tus credenciales Enseñaré tus credenciales desde que le metes un porrazo Ahí ya lo... Le hay que quitar cinturón y todo Comida, bebida, nada ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ana nadie! ¡Begadí! ¡Jobalo! Aquí... Hay aquí un indignado, tío ¡Se me ha roto el palo! ¡Mi palo! Aquí hay un Mike Tú eres el líder, Mike Debes decidir Este va a preverter yo a ti, buenquito de mierda Sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que este ha salido de la nada, tío! ¡Oye! Pero bueno Acaba de pegar al suyo ¿O son cosas de las drogas? Me ha pegado a mí ¡Au! ¡Me morí, güey! ¡Echas una mierda ahora mismo! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno No te acerques al bicho No, bueno Claro que sí ¿Por qué no? ¡Hostia! ¡Uy! Queremos salir Una señora Señora Yo no tengo comida Yo no tengo casa ¡Ahí va! ¡Viaje! Me ha pegado en estéreo Ya está He tenido que venir yo a salvaros Yo sigo el camino De baldosas blancas Yo sigo el gumio O sea que hay un Como un Un congelador Con zombies dentro ¡Oh! Me hace Porque en total ¿Qué puede pasar? Que muramos Ya hemos muerto Que no se puede pasar ¿Para ir a gitana? Estaba ir rebuscando Al final de ese camino Hay bebidas En las cargas Ya está Llena Mola porque salta y hace ¡Hei! Hay buenas duchas En las cuales hay muerte Y destrucción Y un zombie Y un zombie Como bonus Dos ¿Por qué se estaba levantando? ¡Palo! ¿Dónde estoy yendo? Vale Las dejo sin cabeza Sin pierna Y sin brazos Ahora no Con ¡Nos estás mir myths! ¡Eh! No 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 Gracias por ver el video.